Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo general para cada signo, pero lo vamos a hacer a partir de ahora de una manera diferente. Os voy a invitar a todos, aquellos que seguís mis vídeos, que entréis en una página en internet, en cualquier página de internet gratuita, en la que podáis calcular vuestra carta natal y busquéis vuestro ascendente, vuestro signo ascendente. El signo ascendente es el lugar por donde está saliendo el sol en el momento en el que nacemos, por el horizonte. Esto es lo que forma los horóscopos, comúnmente llamados, ya estudiados desde la antigüedad, y da mucha más exactitud mirar, por lo tanto, el signo ascendente que mirar dónde tenemos el sol, ya que las casas astrológicas se van moviendo. Así que ahora lo haremos de esta manera. Miraréis vuestro signo ascendente, también podéis mirar vuestro signo solar, así que si sois, por ejemplo, ascendente Aries, este vídeo será para vosotros, y también si sois el signo de Aries, podréis encontrar indicaciones muy aceptadas en este vídeo, ¿vale? Os animo entonces a mirar el signo solar y el signo ascendente. Bueno, decirte, Aries, que en este momento, entrando en esta luna nueva en la que entramos en el mes de mayo, es un momento en el que ciertamente vas a estar preocupado o vas a estar ocupado o vas a estar preocupada o ocupada con cuestiones relacionadas con tus recursos y también con tus relaciones del entorno más inmediato, con los códigos de conducta, con las normas establecidas con la gente cercana en tu vecindario, relaciones no elegidas y también, posiblemente, con cuestiones relacionadas con viajes cortos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que puede que tengas que gestionar cuestiones, complicaciones relacionadas con asuntos económicos, ya que Venus encuentra en un mal estado cósmico en el signo de Aries y esto, siendo tú casados en la lunación, quiere decir que los recursos tienen que quizás ser depurados o tiene que haber algún cambio en esa dinámica de relación con tus recursos, con tu dinero, con lo que, digamos, de alguna manera gestionas tus bienes o tus recursos en general y decirte que es un mes en el que, de alguna manera, las relaciones con los demás, las relaciones con tu entorno inmediato van a ser muy importantes y puedes tener que gestionar también cuestiones relacionadas con tu confianza personal y con tus necesidades también de lo que es tu entorno familiar, tus raíces, incluso necesidades que a lo mejor provengan de cuestiones familiares incluso, pues, anteriores que no tengan que ver con tu origen familiar o con tu familia concreta de ahora sino con cuestiones inconscientes, ¿no? Entonces, bueno, es un momento en el que va a ser importante la comunicación, va a ser importante lo que son las relaciones de tu entorno más inmediato y puede que tengas algún tipo de crisis relacionada con tus recursos más en torno a cuestiones relacionadas con el hogar y cuestiones relacionadas con tu creatividad o con tus hijos, ¿vale? Si es que los tienes o hijos espirituales o hijos, digamos, físicos, ¿no? Así que, bueno, puede haber problemas con lo que son tus hermanos o gente cercana, algunos cortes también o algunas cuestiones de trabajo que pueden ir quizás un poquito más lentas de lo que te gustaría y va a ser un mes, como te digo, más enfocado en centrarte en cuestiones de recursos y de tu entorno más inmediato. Así que, bueno, es un consejo muy general. Como sabéis, si queréis ver algo más concreto sobre vuestro futuro o sobre vuestra situación personal, podéis acceder a una consulta más específica, más personal conmigo a través de mi identificador que estará aquí abajo y, bueno, estaré encantada de ayudaros. Que tengas un buen mes, Aries, y mucha suerte.